wow que tenemos por aquí el último disco de alice cooper y lo más increíble que me lo firmó él es un regalo de mi hija de mi cumpleaños alice cooper la canción que están escuchando este nuevo álbum guau y firmado por él one night frankenstein el panel y pues excelente tuve la oportunidad de verlo ahorita en esta gira que hizo con rock son de que está haciendo un disco firmado por alice cooper increíble